¿Qué es el problema carcelario que atraviesa Colombia? El problema carcelario que atraviesa Colombia tiene muchas causas. Una de las causas que tiene se relaciona con que la prisión y la prisión preventiva son las medidas más utilizadas para combatir la delincuencia en lugar de utilizar otro tipo de medidas sustitutivas, tanto la etapa antes de la condena como después de la condena. También hay varios problemas que tienen que ver con la alta creación de delitos y el aumento de penas. Entonces, la crisis carcelaria del país tiene diversas causas y hay diversas instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad en ellas. No diría yo que habría una sola entidad responsable del problema carcelario del país. Que el INPEC se haya sumado al paro judicial del país es una consecuencia de los problemas del hacenamiento carcelario en los que el INPEC se da cuenta diariamente. Y una de las razones por las cuales eso es así es porque el INPEC es el que tiene finalmente que trasladar, por ejemplo, a los presos, a las audiencias, y es el que se da cuenta que tiene menos cupos carcelarios y le siguen llegando presos. Así que creo que es una consecuencia directa del problema carcelario que atraviesa el país. Los presos yo creo que se suman al paro y a realizar protestas sociales porque realmente la situación de hacinamiento carcelario que atraviesa el país es muy grave. Ellos además no solamente están en la situación de hacinamiento, sino que hay serios problemas de salud en las cárceles y por lo tanto todo esto, los problemas generales los afecta toda su vida. Entonces el hecho de que ellos estén privados de la libertad no quiere decir que el Estado no tenga la obligación de garantizar sus derechos humanos. Y como eso pasa, los presos están viendo obligados también a generar algún tipo de actividad que llame la atención del Estado sobre la situación tan grave que atraviesa. La crisis carcelaria se tiene que solucionar a través de diversas medidas en las que hay diversas instituciones que son responsables. Una primera medida tiene que ver con utilizar la privación de la libertad antes de la condena y también la privación de la libertad después de la condena como una medida excepcional y convertirla realmente en una excepción y no en la regla. Y para eso, uno de los ejes esenciales de cualquier política para eso es generar que las medidas alternativas a la cárcel realmente funcionen y sean efectivas. Esa es una posibilidad y la otra posibilidad tiene que ver con generar una conciencia que vaya más allá de que las personas entiendan que cuando se comete un delito la única sanción posible no es la cárcel, sino que hay otro tipo de sanciones. No generar tantos delitos y esta política de populismo punitivo donde todos los problemas y los conflictos sociales se quieren resolver a través de creación de delitos y generar realmente mejores espacios carcelarios para que las personas estén en mejores condiciones en dichas cárceles. Gracias. 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 Gracias.